vamos a ver vamos a hacer el unboxing de este adaptador de samsung dex station desde 2017 que salió siempre lo quise y hasta ahorita se pudo hacer la compra bueno desde hace días lo encargué por ebay tardó unos 16 días en llegar para acá venía de colorado creo colorado de eeuu hasta méxico bueno que viene en la caja nos dice que puede traer que trae soporte hdmi 4k y ahora probé la televisión es 4k y si funciona 10 megabits por segundo esto es lo que casi no me gustó y que tiene dos puertos usb 2.0 pero bueno estamos hablando de un dispositivo que salió en 2017 así que no se le puede pedir tanto te hubieras comprado mejor un adaptador bus cvc a esto sí pero pues darnos tarjeta que uno quería esto bueno vamos a abrirlo aquí nomás le quitamos este sello y jalamos esta cosa para acá nos encontramos en la caja el dex un cargador de estos antiguos bueno en tan antiguos hay un que te lo traen debe de cargar rápida según un cable usb y aquí se supone que hay una un librito aquí está ley de inicio rápido así que pues este es el dex este lo hacemos para acá y aquí lo ponemos el teléfono pongamos que es el teléfono y le ponemos y por detrás traemos dos puertos usb tipo 2.0 lamentablemente un puerto ethernet de 100 gigabits de 100 gigabits hoy sí de 100 megas el hdmi y el usb para la carga este intenté que sacara datos pero pues no no pude así que bueno este es el unboxing de esta cosa hasta que se me hizo tenerlo y después vamos a hacer la review porque al uso que yo le doy pues jala muchísimo mejor el samsung que traigo ahorita que el laptop que tengo ahí arrumbada pero bueno bueno hablando de otra cosa el precio miren 150 dólares y yo lo conseguí en ebay por más o menos 50 dólares 1200 mexicanos por ahí más o menos pero bueno vámonos